Bueno, muy bien, ya 10 de la mañana, 55 minutos, en toda la República Argentina. Tenemos nuestra primera telefónica de la mañana y lo vamos a recibir porque ya está con nosotros Juan Manuel Petz, que es el jefe de su programa de desarrollo comercial de productores. Se viene este fin de semana la feria de pequeños y medianos productores y la expomiel. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días desde aquí. Bueno, La Pocha, Agos y Tony te saludan. ¿Cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, ¿vos cómo estás? ¿Todo lindo? Muy bien, sí, por suerte sí. Bueno, adelantábamos, recién que se viene este fin de semana la feria de pequeños y medianos productores y la expomiel 2022. Es así, bueno, nos vamos al Potrero, al Parque Nativo más específicamente. Vamos a estar, bueno, por un lado va a estar Expomiel, que bueno, se le encuentra a Pico de la Provincial, que va a estar el día viernes 2, va a comenzar a las 2 de la tarde, y el sábado también que comienza ya a las 10 de la mañana. Y nosotros, desde el programa nuestro de crecimiento productivo provincial, vamos a estar con la feria de pequeños y medianos productores el día sábado, acompañando esta expo en el Potrero de los Funes. ¿En el Parque Nativo va a ser? Exactamente, sí, en el Parque Nativo. Bueno, ¿la primera vez que llegan a Potrero de los Funes? Sí, es la primera vez que vamos con la feria, hemos estado en el verano, estuvimos participando con los productores de Bóndala San Luis en boxes, pero bueno, con la feria, con los chicos de tu promo en la feria, con productores de Bóndala San Luis, con Mada, y con los cerveceros de Food Tracks, es la primera vez que vamos a estar en Potrero. Bueno, esto va a ser el viernes y el sábado, nos contabas. En la expo en el va a tener lugar el día viernes y el sábado, la feria va a estar únicamente el día sábado. Está bien, está bien. Bueno, contanos, ¿qué más nos podés adelantar? Van a estar los chicos, por supuesto, de tu promo en la feria, va a haber promociones, bueno, artesanos. Exacto, vamos a tener, bueno, por un lado los chicos de tu promo en la feria, Escuelas del Potrero, vamos a tener un sector, bueno, de artesanos, obviamente el Mada siempre acompañando a la Secretaría de Cultura con sus artesanos, dándole muchísimo color a la feria. Vamos a tener productores principalmente de Potrero en la parte de Bóndala San Luis, bueno, llevando alimentos con valor agregado, vamos a tener, bueno, aprovechando que es la expo miel, productores van a realizar producciones que tengan un poco que ver con este producto, van los cerveceros con su cerveza con miel, los productores de alfajores, todo, tratando de dar más a conocer este producto. Va a haber, obviamente, productores de miel en la parte de expo miel vendiendo. Vamos a tener un escenario con espectáculos durante toda la tarde, los food trucks, como bien había dicho, y bueno, de la parte de expo miel va a haber un sector, no solo de capacitación y de charlas, sino también un sector donde va a haber una exposición, donde no solo productores, sino también los actores, diferentes actores de la cadena de valor de la miel, ¿no? Bien, Juan Manuel, bueno, genial, aclaremos entonces que van a tener charla, debate, capacitaciones para la gente que no está interiorizada en todo el tema de la miel. Y otra preguntita que nos están haciendo acá los oyentes, se traslada la feria de pequeños y medianos productores a Potero, sigue en Parque de las Naciones, ¿cómo sería el tema? Esta edición va a ser en Potero, pero no dejamos de hacer la feria de Parque de las Naciones, se va a seguir haciendo, ya vamos a comunicar las fechas oportunamente, pero bueno, en esta oportunidad creemos que es una buena opción sumar la feria a expo miel para empezar a diversificar un poco los lugares donde se están realizando las ferias de pequeños y medianos productores. Bien, Juan Manuel, entonces sería viernes empieza Expo Miel, horarios que puede acercarse la gente. Horario de 14 a 18 el viernes, el sábado la Expo Miel comienza a las 10, también va a terminar a las 18, y la feria va a estar el día sábado 3 de 12 a 18 horas. Juan Manuel, ¿cómo hacen los productores que por allí quieren participar de estas ferias? ¿Se tienen que inscribir? ¿En qué lugar lo pueden hacer? Nosotros estamos trabajando siempre los productores de alimentos a través de la página Gondola San Luis, que es www.gondolasanluis.com, donde quienes quieran participar tienen que escribir su emprendimiento, subir fotos de sus productos, contar un poco lo que están haciendo. Una vez que nosotros recibimos la solicitud de parte del productor que quiera participar, hacemos una visita para comprar algunas cuestiones que tienen que ver por un lado con lo bromatológico y por otro lado con que la producción sea realmente propia y que sea hecha acá en la provincia. Una vez que nos dan el ok de esa parte, ya el productor queda habilitado para que sea invitado a todas las ferias y bueno, se le hace extensiva la invitación a las ferias que estamos organizando. La verdad que buenísima la propuesta, que además va a tener, además de la gastronomía, shows en vivo y un montón de cuestiones súper interesantes. Tal cual, es un evento donde no solo tiene como eje, en realidad el principal motivo por lo que le hacemos es para que los productores puedan vender y puedan mostrar sus productos a toda la gente, pero también es para que la familia que visite y va a comprar pueda pasar una linda tarde viendo algún espectáculo, por ahí sentándose un ratito a comer, disfrutando del parque. Claro, pasar una linda jornada, disfrutar de, como decíamos recién, de un show, de todo lo que tienen los productores para ofrecer. La verdad que son una buena voluntad para el fin. Y sobre todo destacar que es entrada libre y gratuita, que es súper importante eso. Sí, sí, para los dos eventos. Tanto Expomil como la feria siempre está libre y gratuita. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos la comunicación. Te visitaremos, claro, el fin de semana, junto a todos los productores. Así que, bueno, nada, cerramos con la invitación, entonces, para este día viernes y sábado. Exacto, les agradezco mucho por el espacio. Y, bueno, como bien decías, viernes y sábado vamos a estar en el potrero. Los esperamos a todos que se den una vueltita por la feria y por Expomil. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, ahí estábamos. El abrazo enorme para Juan Manuel Pet, que es el jefe de su programa de desarrollo comercial de productores, adelantando todo lo que se viene este fin de semana. La mejor estación del año se escucha...